Yo vivía antes con mi suegra y me vine aquí porque en casa de mi suegra éramos 10 personas y tres cuartos, dormíamos en litera y en colchones y yo me volvía a quedar en estado y yo allí ya no cabía. Me vení a este piso porque estoy al lado de mi suegra y la gente de mi novio, que son los únicos que me ayudan, que si necesito agua, si necesito comida o necesito cualquier cosa, estoy ahí al lado para que me ayuden, para las niñas, para todo. Y con la ayuda de los vecinos me lo amoblé. Una vecina me dio un mueble, otra vecina me dio el sofá, mi amiga me regaló la tele con la mesita y poquito a poco pude montar mi piso. Lo único que me falta es el agua, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Me dijo que tenía el agua enganchada. Yo le dije que como iba a tener agua enganchada yo llevaba cerca de ocho meses sin agua, que yo estoy cogiendo agua de mi cerebro, vamos, que te puedo enseñar los cubos que los tengo ahí. Y me dijo eso, dice, ¿y cuánto tiempo lleva? Le digo, pues yo llevo siete meses, voy a hacer ocho. Y me dice, pues tú sabes que tú te tienes que ir ahí, digo, pues yo no me voy de ahí, lo siento mucho, pero yo no me voy a ir. Yo no me digo que yo me voy a quedar aquí, porque yo sé que yo perfectamente esto no va a ser para mí, pero que si fuera para mí también.